Bueno, lo colocamos ahí y vamos a trabajar el día de hoy. Estamos listos todos, Seba. Los que tienen poquito espacio, excelente, también vamos a trabajar de esa forma. Sí, ya estamos listos. No hay idea de hoyo, ¿me escuchan bien? Ok, muevan la cabecita así, ok. ¿Me escuchan? Perfecto. Maestro. Colocamos ahí. Maestro. Dígame. Ya puse los comidos. Ajá. Génesis. Perfecto. ¿Quién más? Bienvenido, Ryan. Ok. Entonces, tenemos los conos, la soga, cerca de nosotros la bola y el palo de escoba, ok. Entonces, primero nosotros vamos a iniciar con un estiramiento. Miren a los maestros, ok. Vamos a terminar las manitos. Ok. Nos colocamos las piernas un poquito abiertas. Ahí me observan todos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos con la manita en la cintura y comenzamos aquí, con la cabecita, ok. A mover hacia el lado izquierdo primero. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Derecho. Uno, dos, cuatro, cinco. Ahora hacemos el sí y el no. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ponemos la mano de frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A un lado. Uno, dos, cuatro, cinco. Arribita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Necesito que todo participe. Continuamos, ok. La manita aquí y hacemos otro movimiento. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia atrás, suave. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Perfecto. La mano de frente así en la puerta y hacemos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ok. Ahora tocamos los hombros aquí y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Perfecto. Entonces nos vamos a colocar al inicio. Voy a bajar mi cámara. Ok. Vamos a acercar. Un ejercicio de desplazamiento. Un obstáculo. De las compras que nosotros vimos la semana pasada. La de la semana pasada. Ok. Pero vamos a desplazar de esta forma. ¿Ven a ver bien? Vamos a desplazar. Con el obstáculo de los bonos o la botella que tenga. Lo vamos a hacer primero en zigzag. Ok. Y regresamos en zigzag nuevamente. Cuando hacemos este ejercicio. Luego vamos saltando. Ok. Necesito que lo haga. Vamos primero este. Ok. Vamos aquí. Regresamos. Vamos aquí. Regresamos. Ok. Vamos a ver. ¿Listos? Después de dos. Un. Dos. El que tiene bien el espacio es igual. Vamos. ¿Listo? Ya. Uno. Vamos. Corremos. Regresamos. Regresamos. Siento cada botellita. Nuevamente. Siento cada botellita y mirofono. Ok. Regresamos. Nuevamente. Perfecto. Ok. El siguiente ejercicio. Ok. Voy a desplazarme. Por fuera. De los conos. Ok. Hacia el frente. Doy la vuelta al cono. Debes pasar nuevamente. Hay el plazo por aquí. Corro por aquí. Doy la vuelta. Y regreso. Ok. Vamos a dar cuatro vueltas. ¿Listo? Cuatro vueltas. ¿Listo? Ya. Vamos. Uno. Dos. Tres. Una más. ¿Ok? Cuatro. Perfecto. Ahora. Me coloco de lado. De lado. Y. Voy saltando. Derecho. Miren. Primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Quiero observar. ¿Listos? Vamos. Lía. Vamos con Lía. De lado. Vamos, Cristian. Saltando. Saltando de lado. ¿Ok? Miren. Obsérvenme. Obsérven primero. Yo estoy aquí. De lado. ¿Ok? Aquí de lado. Y yo pongo el pie derecho. El derecho. ¿El va a bañar? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? ¿Sí? Regreso. Regreso. Izquierda. Derecha. Uno. Dos. Voy a ensayar nuevamente. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Gila. Soberlo. Correcto. Vamos. Isis. Génesis. Jadil. Jadil. También. Ian. No le voy a los pies. Vamos. Se va también. Ok. Ok. Tenemos un espacio corto. Para desplazarnos. Entonces ahora vamos a hacerlo de esta forma. Uno. Abrimos. Dos. Abrimos. ¿Ok? Regresamos hacia atrás. Vamos a coordinar aquí. Saltamos todos juntos. Después de dos. ¿Listos? Vienen. Después de dos. Aquí. Uno. Abro. Uno. Abro. Y voy hacia atrás. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Listo? Ya. Uno. Abro. Dos. Abro. Volgo hacia atrás. ¿Ok? Únicamente. Los dos pies juntos. Dos pies juntos. ¿Ok? Uno. Abro los pies. Dos. Abro los pies. Voy hacia atrás. Abro. Dos. ¿Listo? El que no tiene la botella lo puede hacer igual. ¿Ok? Vamos a unirá. Después que hacemos ese ejercicio. Ahora. Vamos encima de la botella de los conos con la puntilla de la zapatilla. Sería aquí. Allá se mueve. Y hacia atrás. ¿Ok? Sí. Y atrás de tocar los conos. Puntilla. Ya. Ya. ¿Ok? Vamos atrás. ¿Listos? Y ya. No te dejo jugar ni la ninguna. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres. Cuatro. Ok. Hacemos una pausa. Vamos. ¿Listo? Para el frente. ¿Listo? Ya. Uno. Dos. Eso. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Perfecto. Nuevamente. Ustedes pueden. Para el frente. ¿Ok? Elevo el palo hacia arriba. De esta forma. Y abro las piernas. ¿Listo? Ya. Sería. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Bien. El siguiente. Bien. Lidia de Romina. Excelente. Dilan. Vamos al palo del frente. Dilan. Ahora. El siguiente. Voy a llevar un poquito la cámara. Para que vean. El movimiento de mis pies sería. Al frente. Atrás. Izquierdo. Derecho. Pero. Este movimiento. Seguro nuevamente. Yo lo voy a hacer con el palo de escoba. Sería. Pien derecho al frente. Levanto las manos con el palo de escoba. Si quiero al frente. Levanto las manos. Sería así de esta forma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Vamos todos. Palo del frente. Puedo con el palo del frente. Así. Muy bien. Alzamos el palo hacia arriba. Listo. Ya. Pien al frente derecho. Quedamos así. Pajamos. Pie izquierdo. Al frente. Pie derecho. Al frente. Pablo Escoba arriba. Pie izquierdo al frente. Pablo Escoba en el medio. ¿Ok? Eso. Repetimos. ¿Listo? Ya. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Excelente. Vamos a repetir hasta que todos lo agarren bien. Lo están haciendo muy bien. Palo al frente. Yo lo observo con mis ojitos. Mira el palo. Lo tengo al frente. Pongo el pie derecho. Hago un brinquito y pongo el pie derecho al frente. Y Pablo Escoba arriba. Miren. Uno. Y el segundo sería izquierdo al frente. Palo Escoba al medio. Dos. ¿Ves? Aquí estamos izquierdo. Aquí estamos derecho. Repito. Derecho. Izquierdo. Derecho al frente. Izquierdo al frente. ¿Ok? Eso. Adil. Muy bien. Seguimos. Eso. Muy bien. Roselyn. Lía. Muy bien. Kristen. Ryan. Manol. Vamos allá. Todos los demás podemos. Arango. Pescano. Vamos. Fuerte ahí. Usted puede. Nuevamente. Una vez más. Pablo al frente. Observo con la vista. Mis ojitos miren al palo. Cuando lo elevo. Pie derecho. Derecho. Al frente. Listo. Ya. Arriba. Derecho. Al medio. Izquierdo. Arriba. Derecho. Al medio. Izquierdo. Perfecto. Tercer ejercicio. Bajar un poco la cámara. Para que observe mis pies primero. El palo va en la misma posición. Al frente. Profe. Permiso. Dice la mamá de Arina que si por favor lo puede agregar a la reunión. En la sala de espera. Está lista. Es que esto está así. Se la espera a mí. Entonces. Ahora. Vamos a hacer. Paso lateral. Con movimiento. De. Los brazos. Miren mi pie izquierdo. Cuando yo subo los brazos. Mi pie izquierdo va. Se abre un poquito. Cuando yo bajo el brazo. Mi pie derecho entra. Cuando yo levanto el brazo. El derecho. Afuera. Cuando entro. El brazo va. Abajo con el palo escoba. Entonces sería así el movimiento. Sería así. Palo al frente. Lo observo bien. Paso lateral. Izquierdo. Levanto. Uno. Abre el pie hacia el lado izquierdo. Bajo el palo al centro. Ok. Cierro los pies. Voy a la derecha ahora. Levanto el brazo. Abre el pie derecho. Ok. Muy bien. Entonces. Juntos todos. Sería así. Juntos de ejercicio. Sería todo así. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Ajá. Vamos a repetir. Muy bien. Vamos a render ritmo. Seguimos. Izquierdo. Derecho. Todo el mundo firme. Con el palo escoba al frente. Firme. Tomamos la posición inicial. Correcto. Palo al frente. Y vamos. Después de dos. El maestro va a contar uno, dos. Vamos a la izquierda. ¿Listos? Un, dos. Uno. Dos. Sería. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Coordinen así. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Vamos a ver. Sigan. Izquierdo. Derecho. Roberto. Vamos, Roberto. Hacia atrás. Izquierdo. Derecho. Vamos. Izquierdo. Derecho. Vamos. Arriba. Lía. Dele Lía para ver. Lía. Romina primero. Lía. Arriba. Izquierdo. 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 Es derecho. Izquierdo. Arriba el palo. Vamos con Génesis. Dele Génesis. Izquierdo. A los lados. Lateral. Pie izquierdo. Vamos, Cristian. Bien. Levanta el pie. Eso. Muy bien. Rosely. Vamos, Rosely. Quiero verte. Vamos. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Sube el palo, mami. Sube el palo, Rosely. Bien. Vamos con Kelly. Kelly, ¿verdad? Sí. Vamos, Kelly. Izquierdo. Derecho. Eso, Kelly. Nuevamente. Uno. Dos. Una vez más. Vamos con Eddy. Todos vamos a poder. Todos vamos a poder. Vamos, Eddy. Eddy. Pon el palo al frente, Eddy. Eddy. ¿Me escuchas? Palo al frente, papi. Ajá. Ahora vamos de izquierdo. Paso lateral. Izquierdo. Izquierdo. Vamos, Eddy. Así, papá, ¿eh? Así, ¿ve? Así. Izquierdo. Derecho. Dale. Ajá. Muy bien. Dale. Abre los pies. Cierra. Sube el palo de escoba. Izquierdo ahora. Sube el palo de escoba. Sube el palo de escoba arriba. Eso. Cierra ahora. Baja el palo de escoba. Vamos con. Pesan. Pesan, ¿eh? Habla, habla. Habla y lía. Victoria. Vamos. Uno. Dos. Arriba. Izquierdo. Derecho. Bien. Izquierdo. Derecho. Excelente. Habla, lía. Excelente. Ana Sofía. Vamos, mami. Prepárate. Besan también. Y Isis. Vamos. Quiero verla. Izquierdo. Vamos, Isis. Izquierdo. Palo de arriba. Abajo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Perfecto. Falta Besan. Dilan, Vallebo. Jadil. Vamos. Mientras que ellos se preparan, vamos con Dilan Chavarría. Dilan, arriba. Arriba, Dilan. Con energía. Eso. Vamos, Ian, también. Vamos. Arriba el palo. Abro. Izquierda. Así. Mira, Dilan, ¿ves? Agarro el palo de la frente. Ok. Vamos, Adil. Dale. Arriba el palo. Izquierda. Derecha. Vale. Y Manol también. Y Ryan. Lo estoy viendo. Perfecto. Vamos. También. La que me dice Carmen Navarra. No reconozco al niño. La niña. Que me ayude ahí. Vamos, Sebastián. Roja y Sebastián. Arango. Los dos. Vamos. Y Joshua. Yo ya iba a esto. Ok. Perfecto. Entonces vamos a repetir el ejercicio a todos. Les digo a los padres que si se corta la transmisión podemos volver a entrar, por favor. Que no es terminado. Ok. Vamos aquí, ¿ves? Entonces sería aquí, al frente. Sería. Izquierda arriba. Bajo. Derecho arriba. Al centro. Izquierda arriba. Bajo. Derecho. Centro. Izquierda arriba. Bajo. Derecho. Centro. Ok. Perfecto. Ahora. Vamos a poner el palo abajito de nosotros. Ok. Espérame. Y vamos. Lo vamos a colocar al lado derecho. ¿Usted sabe cuál es la derecha, no? El palo. Miren abajito el palo como el otro. Estamos en el lado derecho. Coloquen el palo de coba en el piso. Todos. Ok. Entonces, abajo el palo de coba. Vamos, Roberto. Sí. Power, vamos. Entonces, yo voy a saltar. Izquierda. Derecha. Ok. Vamos. Izquierda. En su pantalla. Aquí estoy del lado. Izquierdo. Ok. Acá sería derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ok. ¿Listos? Vamos. Quiero, eso es un ratito nada más. Derecha, izquierda. Bien. Jamás. Derecha, izquierda. Ana Sofía, Dele. Dios más. Hay que saltar, papá. Ok. Derecha. Y vamos allá. Seba. Arango y Sebastián Rojas. Saltando. Manol. Vamos, Ryan. Besan. Ok. Ya que hicimos eso, muy bien. Estoy observándolo. Ahora, tomamos el palo de cova. Lo agarramos fuerte. Como el maestro lo tiene. ¿Ok? Y. Miren. Primero observan lo que el maestro va a hacer. Y hago un brinco hacia el frente. Uno. Dos. Retrocedo. ¿Ok? Con cuidado. Ahora al frente. Uno. Me apoyo. Dos. Me estoy apoyando en el palo. ¿Ok? Vamos al frente. Aquí. ¿Listo? Uno. Dos. Vamos. ¿Listos? Todos. Vamos. ¿Listos? Bien. Roselina, ya la vi. Se le explique. ¿Listo? Ya. Apoya el palo. Así en el piso. Como si fuera a saltar. Como un conejito. A leve. Aquí. Uno. Dos. ¿Ok? Suavecito. Sería. Uno. Dos. Suavecito. Dos brinco hacia el frente. Muy bien. Otra vez. Suavecito. Si el palo se rebala, no lo apoye mucho. Bien. ¿Ok? Ahora. Vamos. Con el palo de escoba. Y los que tienen la soga. Ahí. Se colocan a la punta de la soga. Vamos con el palo de escoba. Y la soga. El que no tiene soga. Igual lo puede hacer. En la línea. Una línea que marca la baldosa en su casa. O una línea recta. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar. El silvio. ¿Ok? Me miran aquí. Me voy a poner más cerca. Aquí. ¿Ok? Voy a colocar ahí. Para que me vean. ¿Ok? Entonces. Yo tengo el palo de escoba. Y yo pongo el palo de escoba al frente. Miren. Y entonces pongo el pie derecho. Encima de la soga. ¿Ok? Y levanto el izquierdo. Y hago. El palo de escoba al frente. Miren. Y mantengo el equilibrio. ¿Ok? Por cinco. Tiempo. Todos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora todos ustedes. ¿Ok? Bien. Quiero ver. Bien. Bien. Vamos, Lía. Romina. Vamos, Kristen. El pie izquierdo en la soga. Ajá. Pin izquierdo en la soga. Ajá. Levanto el derecho. Y. Todo. Vamos otra vez. No, no me muevo. El pie derecho en la soga. Levanto el izquierdo. La rodilla. El brazo del frente extendido hacia el frente. Luego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Ahora pongo el izquierdo arriba de la soga. Levanto el derecho. Y. Hacia atrás derecho. Y hago aquí. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora. Me coloco el palo de escoba. Miren como el matro lo tiene. Aquí. Y yo voy. Encima de la soga. Observen primero. Voy a caminar. Levanto el pie izquierdo. Derecho. En la soga sería. Izquierdo. Derecho. Como si pudiera. ¿Ves? Sobre una soga. Aquí estoy haciendo. Manteniendo mi equilibrio. No puedo caer. Ni izquierda ni derecha. Porque abajo. Hay cocodrilo. Entonces yo hago esto. Izquierda. Derecha. Me mantengo en la soga. En la línea. Izquierda. Derecha. Voy hacia atrás. Derecha atrás. Izquierda atrás. Derecha atrás. ¿Ves? Me mantengo. Uno. Dos. ¿Sí? Ok. Ahora. Repetimos el ejercicio. Derecha al frente. Camino. Izquierda al frente. Derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Ahora. Ahora. Voy a trabajar. Con la bola. Ok. Similar. Pero con el incremento de la bola. Pongo la bola. Tomen la bola todos. Tomen la bola. El que tiene la bola. Toma la bola. El que no igual se pone de pie. La bolita. Mira la bola. El que tiene la bolita. Vamos, Kristen. Lía. Besan. La bola. Ian. Ian. Gilan. Ok. Coloco la bola. Y voy a caminar con la bola hacia el frente. Encima de la soga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Retrocedo. La bola al frente. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ok. Vamos. Ven ahí. Repita. Victoria. Encima de la soga. Al frente de la bola. Al frente de la bola. Así. Eso. Vamos. Joshua. Repita. Debate a arango y roja. Repita. Bien. Excelente. Ok. Muy bien. Ok. Vamos con el último ejercicio. Pues. Ahora. Vamos a ensuciar un poquito el uniforme. Ok. Vamos a cuotarnos. De esta forma. Aquí. Así. Ok. Ok. Nos botamos un poquito en el piso con la bola. Agarramos la bola. Ok. Primero. Abrimos un poquito las piernas. Ahí me pueden ver. Si yo me voy a pantalla. Todos. Un poquito más atrás. Lía. Termina. Un poquito más atrás. Correcto. Bien. Lo demás. Ok. Yo tengo la bola aquí. Y. Si mi bola pica. Yo hago esto. Uno. Dos. La lanzo aquí. La atrapó. Miren. Uno. Dos. Uno. Dos. Manecitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Realmente. Con las dos manos primero. Las dos manos. ¿Ves? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora lo hacemos todos. Uno. Dos. Tres. Todos. Cuatro. Cinco. Excelente. Ahora. Yo me voy a cortar un poquito. Aquí. Miren primero. Ok. Yo tengo la bola aquí agarrada. O sea, en primer ejercicio. Yo la voy a lanzar arriba. Y la atrapó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco veces. Vamos. Acuérdense y lancen la bola. Va muy arriba. Muy bien, Lía. Muy bien. Vamos. Muñoz. Todos. Acuérdense. Lanzamos la bola suavecito. Para que no se vaya muy lejos. La manipulamos. Bien. ¿Viste? Roselyn. Bien. Vamos. Dylan. Vallejo. Tú puedes. Vamos. Roberto. Usted puede. Nuevamente. La agotamos. Suavecito. Aquí ven. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos levantamos. ¿Ok? Una vez más. Una vez más. No lo lanzamos muy fuerte. Lento. Arribita la mano. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Por último. Correcto. Ok. Voy a levantarse. Maestro. ¿Qué pasó? Dígame. Se acabó el tiempo. Sí. Ya se va a acabar. Un saludo. Un saludo. Y. Y. Gracias.